Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, mi amor de verdad. Soy incondicional. Si esto es amor del bueno, no es solo un sueño, pasarelo. Oh, si eres real, el fuego en tu mirada. Will you still love me tomorrow? Ven, dímelo y ya no preguntaré si me amarás. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o dearnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni en el no, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más que lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si no hay necesidad de mí. Por este amor, tengo mi pasión, ya yo no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás, te busco mi lado al respetar. Pero cuando hablas sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, te busco mi amor, nunca volverás. Pero yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, bésame, bésame otra vez. Suavemente, bésame, 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 bésame un poquito. Suavemente, bésame, 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 bésame´same otro día. Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, un beso a besarte Y si te despegas, yo me despierto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.